Familia voy a estar yendo a casa del viejo, ellos que saben que María se fue y el viejo está muy triste, entonces voy a estar yendo, pero antes les voy a enseñar que María mandó el regalito para Bernardito por su cumple. El regalito llegó ayer, pero no por eso menos importante, llegó ayer porque ya ustedes saben, ya está en Guyana, estaba con su visa esperando su billete para volar para Miami. Hoy en la mañana llegó María a las ocho y media de la mañana, ahora mismo les voy a enseñar la pelota, el regalito que les mandó María a Bernardito, pero les voy a dejar aquí cómo fue la llegada de María a Miami y su recibimiento y todo se lo voy a dejar por aquí. Familia, este fue el regalito que les mandó María a Bernardito, se lo mandó, ustedes dirán, pero ¿cómo María pudo mandarle el regalo a Bernardito? Bueno familia, les explico, había unos cubanos con María en el hostal y estos cubanos fueron denegados a la visa, al ser denegados a la visa no pudieron volar para Estados Unidos y tuvieron que regresarse a Cuba y con esas personas María mandó la pelota para a Bernardito. Ahora se las voy a enseñar porque la pelota tiene tremenda calidad familia, miren qué grande, miren qué bonita, qué buena. Él tiene esta, ustedes saben que se la trajo Katy, mi seguidora, y ahora tiene esta, más la azul que fue la otra que compré. Miren familia, él está feliz con sus pelotas, gracias María por este regalo porque a Bernardito se puso muy feliz. Ella pensó que no le iba a dar tiempo y yo le dije no importa, no compres nada, no pasa nada, pero ella quiso hacerle su regalo a Bernardito. Así que aquí está la pelota. Y bueno familia, ahora les voy a dejar por ahí el key de cómo fue el recibimiento de María, cómo fue todo, todo, todo se los voy a estar dejando por aquí. La cookie está aquí, familia, hoy tuve examen de inglés, está estudiando, tiene pruebas, esta semana es de repaso y la que viene son las pruebas. Ahí está respondiendo las guías de estudio, tuvo que hacer un trabajo para la escuela, mirenlo aquí. Yo le imprimí sus hojitas bien bonitas, porque estos exámenes familia van para España, los revisa Madrid. Y entonces ustedes saben que ya está en un colegio español en La Habana, pero los exámenes realmente los revisa Madrid y no la escuela. Entonces ella tiene que prepararse súper bien para sus exámenes. Y ahí está, como ustedes la pueden ver, cookie, cookie, mira para acá. Ahí ella está estudiando, estudiando, a veces hay que tener que estudiar y esforzarse y sacar sus buenas notas. ¿Verdad mi mamá? Ya está. Y ella hoy estuvo haciendo uso ya de su mochila, la que le trajo mi seguidora a Katy. Muchas gracias Katy. Miren la mochila que le trajo Katy. Además de la roja también le trajo esta. Y ella hoy para el examen de inglés, ya ella la usó hoy familia. Y todos los brillitos que Katy le trajo. Porque estos sí no se los enseñé porque ella los había guardado, pero Katy le había traído brillitos a la cookie también. O se los regaló el día del cumple, no sé bien cómo fue, pero sí que le trajo unos brillitos y esas cosas. Entonces, bueno familia, sin más muelas, les voy a dejar por ahí los clics de María. Seguimos familia. Miren, les había dicho que me iba, pero no me he podido ir porque estoy haciendo un pedido. Miren el pedido por aquí, familia. Así que les voy a estar dejando un pedido, comentando un poquitito para que vean cómo va el tema. A ver, ¿qué es el tema? Vamos. Vamos. Una bolsa de leche. Un aceite. Dos cafés. Un arroz. Y una bolsa de leche. Arroz Nunca lo cogimos, cogimos un azúcar Si lo cogiste pero estaba roto Ah que nunca lo llegas a poner Si pero estaba roto y si lo cogiste No Un arroz Si Un azúcar Un Esto es en el agua Un puré Dos picadillos Dos yogurts probióticos Una pechuga Un paquete de pollo de 10 libras Una lagueta festival Dos cajas de De suco Y dos paquetes de paella Oye De amor que bien Completo Completo Dos paquetes de paella Dos paquetes de paella Ah y dos paquetes de paella Dos paquetes de paella Lo va a hacer limpio Si Dos paquetes Dos paquitas de suco Un poco de granal Dos paquetes de paella Dos paquetes de paella Dos paquetes de paella Y dos paquetes de paella Un paquetes de galletas fritas la leche el aceite los dos cafés el arroz el azúcar la ceñina el puré los picadillos la pechuga de pollo y las 10 libras de pollo eso es todo lo que es mira ahí viene mi hermana ahí viene ahora me voy a hacer la tonta para que ella no se dé cuenta ella ya está licea, se debe ir el sábado pero ya lo que está haciendo es un trío todos los días para irme a mi todos los días, ya niña suéltame pobrecita ahora ver con que onda se baja porque a mi hermana es muy le gusta mucho llamar la atención ay viene con mi sobrino ella fue a buscar a mi sobrino de nuevo si porque mi sobrino está con su papá mira ella anda vestida como a mi me gusta ella sabe que se lo dije ¿quién llegó tu marido, nena? ¡ah! ¿quién llegó? ya ella se viste que la madre le dio un poquito de pollo y se viste ya, menos mal que te vestiste como me gustas a mí mamá ay dura Magali ay por tu madre esa sí es mi hermana esta sí es mi hermana mamá mamá, ahora sí tú me levantas para la mañana, eh esta es sobrina de Miguel ella es americana a mucho gusto, mi hermana un besito vamos ven, ven para que hermana, ven ahora sí ¿quién tomaste algo, Eliana? ¿comaste algo? ¿seguro? seguro ¿seguro? dura Magali ay por tu madre ¿no me trajiste licra de esa, mija? para vender, para coger este licra va a encarar ya sí, yo sé que vale en cara, mimi y yo quiero una que me queme así que así que se me salgan las narcas así como a ti para afuera pero si tú tienes tremendo culón que tú tengo su cuenta de ir pero oye, mija oye oye, ¿está vestida como me gusta a mí? no, no, no con esas mangas lacas ayer ella me tenía enferma a mí mira ahí hay un portado que usted quiere aquí está lo que hace mi hermano no, está nada de ahí va a estar tu prima tu prima está ahí ¿está aquí? sí, tócale la puerta ¡prima! ¡prima! llegamos hola ¿tú eres americana? mira la Kuki te va a amar porque va a hablar contigo inglés de ahora hasta que tú te vayas te va a amar mira lo que tú querías voy a hablar con él en inglés mira lo que tú querías llegaron tus primos así que dale déjala que esté ahí si estabas en el frío que calor Kuki dale ven para que socialice mija dale a hablar en inglés a socializar todo aquí lo que quieras dura Magali dura Magali esa es mi hermana madre no puedo con ella ahí con si no se me cae a subirte las cuatro horas ya está bueno ya ya está bueno ya yo no aguanto más no la Kuki te va a amar ella quiere hablar contigo en inglés de ahora hasta que tú te vayas porque ella sabe hablar inglés tú se dice mamá yo quiero hablar con una gente que sea americana que hable para que yo sabe si yo lo hablo bien o no para yo hablarlo mira ¿eh? 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 ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no? ¡qué bueno me estáis! muchas jajaja hay un buen pero no sé todo lo que te voy a hablar háblale a ver dale dale oye la pena familia bueno llegó la parte de la pacotilla la super pacotilla que todo el mundo quiere ver realmente mi hermana tiene muchas familias es una familia muy grande somos muchas personas entonces ella logró por decir un poquito para cada uno así que agradecido por todo lo que ella pueda traer sea una cosa dos cosas tres cosas es súper agradecido porque al final es un sacrificio y lo lucha a ella le estoy traiendo algunas cositas velarditas por su cumpleaños un chorcito una enguatadita para el fútbol para el sol cositas así puntuales porque realmente ella perdón como ya les dije la familia es que es bastante grande y no podía para todo el mundo pero bueno se agradece todo lo que sea bienvenido porque como ya les dije es su sacrificio entonces ella estuvo traiendo unas enguatadas para el sol mi hermana ponte estas enguatadas para el sol yo realmente sí estoy muy prieta del sol pero me cuesta mucho ponerme una enguatada porque sudo mucho pero bueno igualmente los voy a picar los voy a hacer pulovitos y los voy a aprovechar aquí en estos momentos hay que aprovecharlo todo le estuvo traiendo un pulovar a mi papá le estuvo trayendo cositas para todo el mundo un presentico le trajo un pantalón a mi tía más o menos van a ir viendo ahí más o menos lo que ella va sacando porque grabarla me cuesta mucho trabajo familia porque mi hermana nosotros somos como les dije el yin y el yang somos muy diferentes entonces ella es muy sabichosa es muy hiperkinética yo soy más tranquila la verdad siempre lo fui de jovencita éramos el yin y el yang igual yo más tranquila y ella más asborotosa y entonces hasta eso me cuesta grabarla hace cosas hace maldades cuando la estoy grabando entonces así que discúlpenme por ahí si ven alguna algún click cómico de ella porque realmente mi hermana no es fácil no es fácil no es fácil no puedo con ella y entonces pues nada entonces familia esta blusita para la cookie no sé cosas que ella pudo rescatar porque realmente es complicado es un viaje que ella tuvo que dar y la primera necesidad que había era para su niño que llevaba dos años sin verla sin verlo disculpen mi hermana se fue por travesía y la verdad es que la pasó muy mal de hecho mi hermana tuvo un incidente en México muy fuerte donde las personas que cuidaban la parte de la frontera que se hacen dueños de eso ahí no saben cómo fue atentaron contra su vida y mi hermana tuvo que correr muchísimo la pasó súper mal pero aún así con todas esas cosas mi hermana no ha perdido su esencia no ha perdido lo que es y entonces voy llevaba dos años sin ver a su bebé y para una madre es súper duro súper duro estar separado tantos años sin su hijo familia deja mi hermana ahí porque tengo que hacer otro pedido voy a estar preparando otro pedido y ese es el otro pedido otro pedido ve diciéndome tu el pedido si tú quieres yo lo voy cogiendo espera déjame poner esto aquí ya está preparado ay déjame enseñar la familia el pedido de Dayana que ya está listo ya miren familia ese es el pedido de la chica que hizo el pedido ahora pero ahí faltan los dejo probióticos y faltan los picadillos y falta el pollo que lo traen ahora porque se los agotó tantos pedidos se agotó espero en familia perdonen la la metidora de mano dame tú me vas diciendo y tú lo pones no no es dos arroz ¿es dos arroz? dime dos arroz azúcar una pizca de pollo mira mira ¿cuántas latinas pollo? dos dos coño la leche que queda a la decisión dos latinas pollo de leche esta esa ¿no queda en una leche hay más bonita? nada aceite ¿no hay más aceite en un lado de pollo? de silicio y allá abajo aceite de jamón de jamones de café de café bueno allá uno tras otro de café de sal de espagueti de sal de espagueti se dice que es de sal de espagueti de sal de espagueti y de sal de espagueti y de sal de espagueti que lo colmo que va papá buscan las dos morzas de nylon de la de la la otra que tiene olor las negras las negras que no tienen olor mejor a preparar el pedido de este entonces Camila esto es otro pedido aquí falta la molleja y el picadillo otro pedido en el día de hoy esto ha sido mucho así que gracias por confiar en este canal por confiar en nosotros por confiar en este mercadito de verdad muchas gracias aquí cooperamos todo mi papá lo mismo busca las bolsas que embala y se lo mismo busca la mercancía que la pone que la tira ahora vamos a entregar un pedido le vamos a estar grabando un poquito de imágenes no mucho porque hay que respetar la privacidad de las personas de las personas que no les gusta que la graben pero bueno vamos a grabarle un poquito cada pedido se lo vamos a grabar seguimos familia a embala ahí te mojaste que te pasó ahí mío pero y eso que es siempre que me sucio que te estás freando ah bueno ya estáis aquí sacando la cuenta vamos a embalar el pedido este y vamos a entregar ya esto puede ir con el coño si muy eso ajá los niños ¿qué hay? pisa y es como una masa se usa nosotros es un arroz imperial bueno ven para mí escríbelo con échale eso salió que iban a pedir pizza que son que son que son con un arroz imperial y hola de nuevo hola 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 este pedido va para 10 octubre creo espérete cuidado hay que le falta el picadillo y la mollera otro picadillo hola hay una bolsa que si esa bolsa no hay que comprar que se va si no ese le falta el picadillo ah hay que darle el envío el mensajero hay que ponerle aquí mensajero un arroz imperial hagan un papel en la dirección de este lugar ahí se van los pedidos familia del primer pedido una parte y los yogures faltan los yogures que ahí se los está embalando 13 fechas de emisión 13 mes 5 y 24 ponlos aquí los yogures no eso es otro pedido aquí se va el otro pedido viene 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 no falta otra otra bolsa allí mira mira donde va a poner esto por favor ahí bueno aquí estamos ya entrando ya las cosas a la abuelita de Ana que es mi rima aquí está esta muchacha nada que no se le trajo un le trajo más cosas que te mando a ella ama doña ¿cómo está? no se preocupe ¿cómo andas? mi marido estallado mi mamá está ¿verdad? ¿sí? ¿cómo está? ok yo lo que te traje fue las cositas de Ana donde dijo que te traje está bien mira aquí están coge por aquí mira arriba ahí ahí muchacha ¿eh? así ¿cómo no? a ver no más pesos ya mira estos son unos pollos no más pesos unas pechugas aquí tienes café yogurt ay que bueno esa es la que más le gusta un poquito de todo mira este es el café yogurt pero yo ¿tú no estás al sonido? ¿yo? yo no estoy aquí ¿cómo me llamando esto? la molita aquí perfecta aquí le tienen sus cositas todo bien ya después tú la llamas prima para mí la mi hermana que la teja me para ventilado mi hermana estuvo pidiendo el servicio de la abuela le pidió unas pizzas a los niños miren familia las pizzas a ti la verdad es que las pizzas tienen muy buena pincha 2.280 ya está bien no tienes que darme nada vete eso es por la demora miren mi hermana eso es por la demora a ver enseña aquí las pizzas se ven como una pinta miren los teléfonos familia si vives aquí en Cuba y quieres pedir el servicio de la abuela deja decir a mi hermana le gusta el arroz imperial que goza la costurera vamos a ver si te gusta mi hija porque tú eres muy exquisita me gusta las cosas grandes y gordas niña respeta a la gente en el canal que hay muchos hombres que ve este canal ya somos 15 mil ya somos 15 mil suscriptores vende esto también mi hermana es así depravada familia ya ustedes pueden darse cuenta que somos todo lo contrario y esta esta no la vi esta con que viene esto es con jamón esto es jamón eso es para ese no se ustedes saben jamón es especial no esa si se ve tremendamente esa es la cookie la cookie que me hace probar mi hermana es la otra parte mía al Gin y al Jan somos yo y mi hermana es que pagas para verla dale anda vamos que te voy a ayudar porque si no yo voy a ver nuestros niños ahí va eso ay siempre me ha dado la mala mía en todo ella vieron familia los hermanos son así ella siempre me da la mala mía en todo lo más pesado para mí lo más trabajoso para mí así es mi hermana familia no es fácil babies miren ya es mi hermana recoge un poco la mesa déjame ponérselo aquí ay y el maletín este lo dejaste aquí en el piso ay un poco con ella este es el agua o no es fresco es fresco pero eso está caliente y ahí no hay agua vamos a organizar un poco esta mesa ¿qué te vas a dar? 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 ¿tú quieres dar un periaje? ¿qué te vas a dar? genial A ti. ¿Ven cómo está allí? ¿Cómo? Venga, 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 pasa. Vamos a darle. Están los cuchillos, bien están aquí. En la segunda la meta. Tú tienes que pagar. No hay agua. No hay agua. Refresco, mata. ¿Qué van a tomar, babies? Mi mamá un pedacito. Tú, tú. ¿Qué le ha probado? Ana, da ahí. Mata. Agua. Agua, quiero buscar el agua ahora. Dame un pedacito, ¿eh? Voy a probar esto. A ver cómo está. ¿Pero te gustó o no te gustó? Déjame probarme, a ver. Vamos a ver si le gustó o no le gustó. ¿Qué? Que ella es... Marca mandarina. Ella es mamita, búscate un piano y también busca quien te lo toque. No te comas todos los platanitos. Niño, que hay para él, mira eso. Ay, por Dios. Ay, Dios mío. Ella es marca mandarina, familia. Mira todos los platanitos que esa mujer tiene ahí. Esto es lo que le gusta a ella, platanito. Ven, ven a comer platanito. Ay, qué rico. ¿Ya? Ya, echame otro platanito y ya. Ay, qué felicidad. Sí, qué felicidad. Ay, qué felicidad. Pues si le voy a comer, mamá, que este cuerpo tiene que alimentarse. Aquí estoy pasando tremenda hambre. Dice que te ha pasado tremenda hambre. No, 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 no. Cuando venga a la cueva, me contren por 30 mil dólares. 30 mil dólares hay que venir. Esto no es paso. Si me invitan a mí de paso para venir. Se que le invitan de paso a ella para venir. Ay, mi madre. Vamos a comer entonces. Familia, así terminamos el video del día de hoy. Aquí estamos en la ardua tarea de la fregadera, la recogedera. Miren a mi tía. Tía, tienes que hacerte un canal. Aquí estamos en la recogedera. Miren cómo está la mesa. Afuera lavando. Así que nada, familia. Se despide de ustedes. La familia la yague. Se les quiere un montón. Hasta el próximo video. Bye, bye. Tía.